Pero mi alma no vuelva a dudar En la oscuridad eres la luz Que pone y alumbra el nuevo ser que existe y llora De nuevos besos salen como flores Deseos sin saciares que no paren aunque lloren ¿Qué más está decir que me perdones? Por cada triste adiós y es de pedir sin concesiones Aunque duela aún, sé que pasará Junto a mí el tiempo corre sin parar No me dejes ir, vamos a esperar Aunque el campo malo no puedo fijar Quiero comenzar y llegar al fin Y de las joyas que me partí No regresaré a la oscuridad Más pa' iré y no iré atrás Más pa' iré El ácido y Oscar ¡Más pa' iré! Los metros Patí Ves El ácido y Oscar 隊 Diara ¡Gracias!